En este video hablaremos ahora acerca de la respuesta inmune adaptativa y todos los elementos que comprende a este apartado, desde los elementos celulares y morales, y así también como su interacción con la respuesta adaptativa y sus diferencias y similitudes que pudieran tener. Simplemente para recordar parte de los elementos que comprendan a la respuesta inmune en esta imagen que hemos estado viendo a lo largo de varios videos, simplemente es para recapitular cómo después del contacto antigénico hay elementos que comprendan a la respuesta inmune innata que aparecen en los primeros tiempos después del contacto con este antígeno. A lo largo de esta exposición, posteriormente estarán apareciendo otros elementos que corresponden a la respuesta inmune adaptativa y habrá algunos otros elementos que tengan la capacidad de tener el puente entre ambas. También es así que hay varios reportes, muchos artículos que nos mencionan que de acuerdo al antígeno y de acuerdo a las situaciones, este tipo de células o elementos inmunes pueden estar participando de uno o de otro lado, pero reitero, es finalmente la característica del antígeno y del entorno en el cual se puede desenvolver. En esta otra imagen también es para recordar el concepto general de lo que ocurre después del contacto antigénico. Primero, sabemos que hay muchas células o la mayoría de las células requieren de la médula ósea para diferenciarse y madurar. Posteriormente, pasan a la circulación y ya sea que estén monitoreando el sistema o vayan y formen parte de algún otro tejido. Tal es el caso aquí de la imagen que demuestra las células dendríticas, en particular las células de Langerhansman y forman parte de la piel de la zona de la epidermis. Y una vez que hay un contacto antigénico a nivel de esta zona, esta célula dendrítica es capaz de captar a este antígeno, procesarlo y llevarlo al órgano linfoide más cercano a donde lo estarán exponiendo o presentando a los linfocitos T. Estos linfocitos T, hasta que encuentren o que se haga presente un linfocito T específico a ese antígeno, será capaz entonces de activarse bajo otros elementos que estarán aquí presentes. Y una vez que se activan, podrán regresar nuevamente al sitio en donde se requiere o irán a informar de la linfática al resto del sistema inmunológico o del sistema linfático. De esta manera, comprendemos ahora que una vez que ya se estuvo en contacto con el antígeno, ahora vamos y le llevamos la información a otras células que estarán formando parte de esta respuesta y en particular son los linfocitos T. En esta tabla es simplemente para que se puedan observar, puedan observar sencillamente cuáles son las diferencias o similitudes que pudieran tener la respuesta inmune innata y adaptativa. Y podemos ver que al menos para la respuesta inmune innata, el reconocimiento de los patógenos, de los antígenos, a través de los receptores, pues es generado a través de línea germinal. Mientras que la respuesta inmune adaptativa son generados a través de la recombinación al azar. Esto nos quiere decir que la respuesta inmune innata, todo ese receptor, ese repertorio de receptores es heredado. Nuestros padres heredan parte de esto y entonces no hay necesidad de llevar a la recombinación. Sin embargo, la respuesta inmune adaptativa sí se requiere de una recombinación para generar este repertorio de receptores. Por otro lado, durante mucho tiempo en algunos libros se nos había dicho probablemente de manera incorrecta que la respuesta inmune innata era inespecífica. Sin embargo, hay que dejar el término bien aclarado, que no es que no sea inespecífica. Finalmente, el receptor está reconociendo un patrón molecular asociado a un patógeno o algún elemento conservado propio de estos patógenos. Entonces, reconoce ciertas estructuras de algún carbohidrato, algún lípido, un fosfolípido, reconocen estructuras bien caracterizadas. Sin embargo, este repertorio, como se había mencionado anteriormente, pues es limitado. Es generado a través de líneas germinales, es heredado. Por lo tanto, se le conoce como una respuesta oligoespecífica. Mientras que dentro de la respuesta inmune adaptativa, este reconocimiento es con alta especificidad. Por lo tanto, se le conoce que la respuesta es específica. ¿Por qué? Porque su receptor, su repertorio es generado por estas recombinaciones y se genera específicamente contra cierto parte. Por otro lado, también se describe que principalmente el reconocimiento, como lo mencioné, es de polisacáridos en la innata, mientras que en el caso de la adaptativa es más de polipéptidos. Reitero, este tipo de comparaciones a veces nos llega a confundir porque los libros, dependiendo del antígeno, nos demuestran otras cosas a través de los hechos en los artículos científicos. El receptor, los receptores que forman parte de la innata, se les conocen como receptores PRR, receptores de reconocimiento de patrones. Mientras que los receptores fundamentales de la respuesta inmune adaptativa son principalmente a través de los linfocitos T y de los linfocitos B, donde los receptores son reconocidos como TCR o BCR, sus siglas en inglés que es diesel receptor o bisel receptor, receptor célula B o receptor célula T. También otra característica, como lo veíamos en la imagen anterior, es la respuesta inmune innata es inmediata. En los primeros tiempos, después de la presencia del antígeno, se hacen presentes estos elementos que forman parte de la innata. Sin embargo, la adaptativa requiere un poco más de tiempo para la presencia de estos y no solamente es en relación al tiempo, sino la necesidad de que existan primeros elementos de la respuesta inmune innata que puedan o que traten de resolver la situación en la cual se está enfrentando el organismo. Y si es necesario, pueden pasar a la respuesta inmune adaptativa, pero mientras es lo que está llevándose a cabo esta respuesta, pues obviamente se requiere cierto tiempo y fundamentalmente elementos de la innata serán muy importantes para despertar a la respuesta inmune adaptativa. Pero en tiempo es un poco más tardado la adaptativa comparado con la respuesta inmune innata. Otro elemento más que siempre está a discusión es que los libros, algunos autores nos mencionan que la respuesta inmune innata no genera memoria, mientras que la adaptativa a través de todos los procesos que estaremos viendo en los próximos videos genera memoria. Esto siempre lo pongo a discusión porque en los recientes trabajos y artículos se ha demostrado que la innata también tiene una memoria que desde los años 70 con McFalex se había mencionado acerca de una preactivación de macrófagos o preactivación de algunas estirpes celulares que tenían la capacidad de responder en un segundo contacto contra el mismo antígeno de manera más rápida y más eficiente. Entonces se le conoce como una memoria o como training immunity, una memoria entrenada, muy diferente a la memoria que conocemos de la respuesta inmune adaptativa que estaremos viendo, reitero, en los siguientes videos. En este recuadro vale la pena recordar también qué significa una inmunidad activa, una inmunidad pasiva que tenga un orden natural y artificial. Vamos a dejar en claro primero qué significa que sea de orden natural o artificial. En ese sentido estaremos enfocándonos principalmente al origen del antígeno. Cuando el antígeno está en su forma nativa, se encuentra de manera normal en el medio, lo vamos a denominar como natural. Llámese una infección, llámese alguna gripe o alguna infección de cualquier índole, pero que de manera natural nosotros la contraemos. Por ejemplo, una gripe será de manera natural, sin embargo, en el caso de lo artificial es cuando ese antígeno, cuando ese microorganismo es modificado, es cambiado directamente en probablemente en un laboratorio y entonces ya no se encuentra en su forma nativa. Eso es cuando se le conoce de forma artificial. Natural es como se encuentra en el entorno, como está y no necesariamente nos podríamos referir a los antígenos, también a los anticuerpos. De forma natural, en donde se encuentra no hay modificación, se encuentra en forma original, mientras que artificial, tanto en los antígenos o los anticuerpos son modificados. Ahora, qué significa una inmunidad activa? Una inmunidad activa nos quiere decir que el organismo responde por sus propios medios. Es decir, si se le da un antígeno de forma natural, el organismo va a responder de forma como tiene o como sabe que va a responder bajo los elementos que contenga. Mientras que si se le da un antígeno que se ha modificado, él también el cuerpo necesita responder de esa misma manera como sabe que debería de responder o como ante la presencia del antígeno estaría respondiendo. Mejor dicho, en el caso de una inmunidad pasiva, nosotros estamos hablando principalmente de los anticuerpos, que quiere decir que aquí la respuesta inmunológica no la monta el individuo, no la monta el organismo, se la transmite a alguien más. Alguien más hace el trabajo, transmite sus anticuerpos para que cuando esté en contacto con un antígeno de manera natural. Este pueda responder sin necesidad que el organismo lo esté montando. Por otro lado, en una inmunidad pasiva, pero que sea de forma artificial, nos referimos principalmente a esos anticuerpos, pero que ahora fueron elaborados en un laboratorio o que fueron modificados. Y que ante un suceso contra un antígeno, ya sea de forma natural o artificial, podamos, se pueda inocular estos antisueros o estos anticuerpos que han sido elaborados en un laboratorio y podamos responder. Vamos a poner ejemplos para entender esto. Si hablamos de una inmunidad activa, que sea de orden natural, es decir, un antígeno de forma nativa y que yo tenga que responder, pues una infección, llámese una gripe, yo estoy en contacto con el antígeno, me enfermo de gripe, yo resuelvo la infección. Si fuera un artificial, quiere decir que el antígeno es modificado. Entonces estaríamos hablando en un ejemplo de las vacunas. El antígeno es modificado, no se encuentra en su forma natural, pero al ser una inmunidad activa, yo desarrollo una respuesta en contra de ese antígeno que ha sido modificado. En cuanto a la inmunidad pasiva, es aquella que es transmitida de otro organismo, pero que sea de orden natural. Un ejemplo es la leche materna. La madre produce los anticuerpos y se los transmite al niño a través de la leche materna. De esa manera, alguien más hizo el trabajo y se los otorgó al bebé a través de la leche materna. Y una inmunidad pasiva y artificial, uno de los ejemplos son los sueros o antisueros. Quiere decir, se obtienen anticuerpos en un laboratorio. Voy a poner un ejemplo, antisueros contra venenos de serpiente, de alacrán. Ahí están, ahí están los anticuerpos que van a bloquear a los elementos que puedan causar daño a través de la picadura de una serpiente o de un alacrán. Y entonces, cuando yo esté en contacto con un antígeno, pues entonces yo recurre a esto que ya está elaborado de manera artificial y yo puedo controlar la infección. Esta es simplemente otra imagen que podemos encontrar en los libros que me dicen que otro tipo de características pueden ser sencillas para identificar a una inmunidad activa o una inmunidad pasiva. Recordemos, la activa es aquella que la monta el organismo, hay una infección, por ejemplo, o una vacuna, ya sea natural o artificial. Y en días o semanas yo respondo y hay una recuperación después, si es que el organismo es inmunocompetente. Y entonces esa respuesta que yo monté y resolución que monté en contra del antígeno me deja una especificidad, por supuesto, y una memoria contra ese antígeno que previamente yo había estado en contacto con él y logré hacer o tener una recuperación. En el caso de la pasiva es muy diferente porque al no montarla el mismo organismo, sino es decir, alguien más le hace el trabajo, como se puede ver aquí, hay una infección, pero se añaden los anticuerpos previamente elaborados en otro organismo. ¿Hay una recuperación? Sí, hay especificidad, por supuesto, porque estos anticuerpos son específicos contra la infección. Sin embargo, no hay una memoria. ¿Por qué no hay una memoria? Porque el organismo no fue el que desarrolló la respuesta inmune contra el antígeno, sino los anticuerpos que fueron transmitidos de otro organismo más controlaron la infección y por lo tanto le hicieron el trabajo. Y yo no tuve la capacidad de montar con mis propias células una respuesta que fuera capaz de mantener una memoria. En esta imagen también nos podemos dar una idea qué es lo que sucede en relación a las respuestas adaptativas después del contacto por primera vez contra un antígeno o por segunda vez contra el mismo antígeno. Vamos a ponerlo primero en las imágenes de color morado, en donde aquí en los primeros en el tiempo cero está el contacto con el antígeno y entonces la respuesta inmune primaria que se genera contra esto tiene una cierta intensidad. Esta respuesta inmune que estoy denominando es una respuesta inmune en el sentido de la adaptativa o en general la respuesta es de no tan grande intensidad. Sin embargo, cuando se expone uno nuevamente contra el mismo antígeno como se muestra aquí el antígeno X, la respuesta secundaria contra ese mismo antígeno que previamente se había visto con anterioridad es mucho más intensa y además como se puede ver es mucho más rápida. Aquí se puede apreciar que a las dos semanas yo tenía esta respuesta inmune primaria contra el antígeno, pero cuando yo tengo una respuesta inmune en por segunda vez, el tiempo aparece en menos de las dos semanas y la intensidad es todavía mucho más grande. Sin embargo, cuando yo vuelvo a estar en contacto como lo muestra la imagen, si por segunda vez contra el antígeno X, pero por primera vez contra el antígeno Y, respondo como como lo estábamos viendo por primera vez contra el antígeno X. ¿Qué nos quiere decir entonces esta imagen? Ante un contacto con el antígeno por primera vez, la respuesta es un poco más tardada, de menor intensidad, comparado con una segunda exposición al antígeno en donde la respuesta es mucho más intensa y en menor intensidad, en menor tiempo, perdón. Los partícipes que están aquí en este tipo de respuestas, como ustedes pueden ver, aquí hace énfasis a los linfocitos B, pero la arquitectura o la orquesta que está llevando toda esta respuesta a nivel de la adaptativa, forman parte no solamente de los B, sino también de los T y otras células que estarán generando este puente para esta respuesta. ¿Quiénes son los elementos entonces que forman parte de la respuesta inmunidad adaptativa? Muy sencillamente, sabemos que hay elementos humorales y elementos celulares. Dentro de los elementos humorales, es decir, estos que son solubles, encontramos a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, nosotros las podemos encontrar en diferentes formas o en diferentes isotipos. Estos isotipos de los anticuerpos que estaremos viendo también en otro video, corresponden a la IgG, IgE, IgD, IgM e IgA, es decir, las diferentes formas en las cuales se pueden encontrar los anticuerpos y por lo tanto también sus funciones y características de cada una de ellas. Estos son los elementos humorales. que es un linfocito B diferenciado y que tiene la capacidad de esta célula plasmática de producir anticuerpos. O las células dendríticas foliculares, células dendríticas que son muy importantes en la interacción de la célula presentadora con el T y para que ésta pueda tener la capacidad de generar una respuesta de memoria, en el caso de los B, un B de memoria o una célula plasmática productora de anticuerpos. Por acá también coloco en la imagen que tenemos algunos otros tipos de células que forman parte del link de la innata y la adaptativa y que algunos autores nos han dicho que también se les puede considerar dentro de la respuesta de una adaptativa por el tipo de hallazgos que han tenido. Sin embargo, lo dejo nada más como dato extra porque en realidad a los que se les caracteriza principalmente son a los linfocitos B y a los linfocitos B. Ahora bien, en esta respuesta inmune humoral, como lo mencionamos, aquí es simplemente para que vean en un esquema muy sencillo como después del contacto con el antígeno a través del reconocimiento del antígeno a través de su BCR, el linfocito B, puede tener la capacidad de diferenciarse a una célula plasmática y esta célula plasmática puede producir anticuerpos de diferentes isotipos. Tal es el caso de IgA, IgM, todos los isotipos que hemos estado hablando y vean parte de las funciones que pueden tener estas inmunogrebulinas. Por ejemplo, en el caso de la neutralización de microorganismos, toxinas, pues se ha visto una muy buena participación de estos isotipos o en la opcionización para favorecer una mejor fagocitosis del antígeno. La IgE es por excelencia o la IgM, que en particular estas dos tienen una relación muy íntima sobre la activación de la vía de complemento o la IgE, su participación muy importante en inflamación, en procesos alérgicos o en procesos parasitarios, por ejemplo. En el caso de la respuesta inmunocelular caracterizada principalmente por los linfocitos T, aquí una vez que se ha reconocido el antígeno presentado por una presentadora, este linfocito T tiene la capacidad de generar diferentes perfiles y estos perfiles tienen por característica propia la producción de ciertas citocinas y estas citocinas que pueden ser favorecer horas de una respuesta celular, de una respuesta moral, de inflamación o de regulación de todos sus elementos, pues participan activamente en activación de otras células en beneficio o aumento de la citotoxicidad, en activación también o reclutamiento de algunos otros elementos, así como abonar a la fijación complemento y elementos opcionizantes. Este es el caso simplemente para uno de los perfiles que les decía que después del contacto con el antígeno, el linfocito T tiene la capacidad de formarlo. Este es para uno, hay varios y también en otra sesión estaremos platicando acerca de los linfocitos T. De manera general, como lo hemos estado mencionando, los T y los B son las células principales, entonces de estos elementos celulares de la respuesta inmunidad adaptativa. Hay que recordar simplemente que provienen de un precursor linfoide que se encuentra en la médula ósea, sin embargo, su maduración reside en órganos distintos. Mientras que el linfocito B se mantiene la médula ósea y va teniendo todas estas etapas de diferenciación y maduración hasta alcanzar completamente los elementos marcadores, receptores para que pueda salir, todo ocurre directamente en la médula ósea. Sin embargo, en el caso de los linfocitos T, una vez que son diferenciados, tienen que llegar al órgano linfoide del timo en donde terminarán su maduración y aquí pasarán por una serie de reordenamientos para adquirir este receptor TCR y ciertas señales que van a ser muy importantes para que el linfocito T tenga la capacidad de reconocer antígenos a través de MHC y además que sean antígenos extraños. Todos aquellos antígenos que sean propios o que puedan desencadenar en una respuesta autoinmune, todas estas clonas tendrán que ser eliminadas directamente en timo. Entonces, simplemente para comprender esto es que provienen del mismo precursor linfoide, sin embargo, los elementos o citocinas hematopoyéticas que se vayan generando serán diferentes, mientras que en médula ósea madura las células B, en timo estará madurando el linfocito T. Como se pueden dar cuenta, entonces tendremos una gran variedad de linfocitos T y de linfocitos B que tengan receptores específicos para su correspondiente célula que reconozcan un antígeno específico. Estos receptores, reitero, para los linfocitos T se le conoce como TCR y para el linfocito B como BCR. En el caso del TCR, este puede estar conformado por dos cadenas que pueden ser alfabeta o gamma delta y es de aquí donde podemos reconocer o asociar que existen dos poblaciones principales de linfocitos T, los alfabeta, los más comunes que se encuentran abundantes en circulación, en órganos linfoides, mientras que los gamma delta, que son otro tipo de linfocitos T por su receptor y por el tipo de cosas que reconocen y que se encuentran muy abundantes en mucosas. A la par, este receptor tiene algunas otras proteínas que están asociadas a él que le permiten básicamente ayudar a la señalización posteriormente del reconocimiento del antígeno. En el caso del BCR, el receptor de la célula B realmente se trata de una inmunoglobulina. Una inmunoglobulina que principalmente es una IgM de membrana. Como estaremos recordando y veremos en otros videos, la IgM se encuentra de dos maneras, de manera monomérica o de manera pentamérica. De manera monomérica forma parte del receptor, es el receptor de la célula B y este receptor tiene a su vez dos cadenas, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras y una fracción FAB por donde reconoce al antígeno y una reflexión FC, que en particular en este caso realmente está anclado a la membrana y la función realmente más importante de todo esto es el reconocimiento del antígeno a través de la fracción FAB. También tenemos moléculas que están a los costados que van a servir para la señalización del mismo receptor. Finalmente, en este pequeño video, podemos tener una gran cantidad de receptores de T y de VES y estos receptores pueden alcanzar logaritmos muy elevados. ¿Por qué? Porque debemos de tener una gran variedad de estos ante el vasto o la vasta cantidad de antígenos a los cuales estamos expuestos. Esto, evidentemente, lo estaremos viendo en un próximo video.